Esta CPI aparecía ayer, pero hoy se acaba de publicar la última simulación nacional por parte de la empresa Datum para prensa popular, los diarios Perú 21 y gestión. Y ustedes lo tienen en pantalla, en votos emitidos, células marcadas, Keiko Fujimori 45.6, Pedro Pablo Kuczynski 40.7, Blanco 9%, Viciado 4.7. Esto se transforma en votos válidos en 52.9% para Keiko Fujimori y 47.1% para Pedro Pablo Kuczynski. El estudio se realizó a 1.964 personas del ámbito urbano y rural entre el lunes 23 y miércoles 25 de mayo. Este estudio tiene un margen de error de más o menos 2.2%, por tanto, hay una ventaja de Keiko Fujimori, pero como dirían varios analistas, todavía nadie puede cantar victoria. Sin embargo, hoy por la noche usted tendrá el más reciente estudio de GFK. En 90 Central, a partir de las 11 de la noche, conocerán estos y otros datos de la intención de voto a nivel nacional, como decimos muy bien, 90 Central GFK.